Sálvame ha debatido sobre la presencia de Alejandra Rubio en Viernes Deluxe, y Terelu Campos ha explotado contra algunos comentarios. Terelu Campos vivirá este viernes un momento muy importante en su carrera profesional. Y es que nueve años después, la presentadora volverá a ponerse al frente de Viernes Deluxe ante la ausencia de María Padiño. Eso sí, para su regreso al prime time, Terelu tendrá que hacer frente a una entrevista muy difícil, y quedará mucho que hablar, la de su hija Alejandra Rubio. El salto de Alejandra Rubio al universo Sálvame está siendo muy comentado y este jueves, los colaboradores han debatido sobre lo que puede suponer esta entrevista para Alejandra Rubio y para las Campos en general. Algunos no han dudado en cuestionar a Alejandra Rubio por la hipocresía de haber terminado en el programa que tanto ha criticado. Yo siempre tiendo a proteger a los hijos de mis compañeros. Pero a mí su presencia me sorprende, me parece incoherente y me da pena. Ella rehusaba venir a Sálvame por el miedo y el rechazo a los compañeros. Y me da pena porque esto es pan para hoy y hambre para mañana, se atrevía a opinar Gemma López. Tú has luchado muchos años porque te quiten la etiqueta de hija de María Teresa Campos, y ella aquí viene mañana por ser hija de Terelu, le decía la colaboradora a Terelu Campos. Mientras Kiko Matamoros, no dudaba en dar la cara por Alejandra Rubio con la que siempre ha tenido muy buena relación. Aquí han venido grandes actrices al deluxe y no pasa nada. Defendía Matamoros después de que Alejandra haya dicho que quiere seguir estudiando para ser actriz. Un comentario que hacía gracia a sus compañeros por cómo lo estaba defendiendo Matamoros dejando claro que nada tiene que ver la trayectoria de las actrices que han estado en el deluxe con la de Alejandra. Terelu se enfrenta a todos en defensa de su hija tras recordar cómo Alejandra Rubio, y todas las Campos negaron siempre que la hija de Terelu Campos fuera a colaborar en televisión y como criticaba Sálvame, Terelu tomaba la palabra y reventaba contra todos en Sálvame. Aquí tenemos el cum laude, todos, en hipocresía. Somos totalmente unos hipócritas, empezaba diciendo la presentadora. Estamos encantados de que vengan los personajes para luego, ¿qué? Somos unos hipócritas. Vivimos de que las personas vengan, se sienten y hablen, y luego por todo eso los fusilamos. Somos unos hipócritas. Si eso no es hipocresía que baje Dios y lo vea, sentenciaba Terelu Campos después de escuchar las opiniones de todos sus compañeros. Pero además, Terelu Campos no ha dudado en cuestionar a la dirección del programa también por su hipocresía. Dos puntos cuando digo nosotros, no digo los que estamos aquí, sino los que están ahí, los que están detrás de allí, los que deciden los contenidos de un programa. O sea, se pide que venga Alejandra, pero antes, ¿cómo viene Alejandra aquí? Si eso no es hipocresía que baje Dios y lo diga, comentaba sin reparos. Gracias por ver el video.